Muchas bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Queremos cantar esta preciosa alabanza, Apocalipsis 7.13. Para todos los que le escuchen, hermano, Dios me lo bendiga en gran manera. Y es la palabra del Señor, un mensaje cantado. Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová, Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla, y tus grandes maravilladas tendrán que confesar. Los ángeles, querubes, serafines, y hoy por todos los confines, le dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santos por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santos por la eternidad. Y estos que de blanco están vestidos, son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del cordero inmaculado, y ahora sirven al Señor. Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová, Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla, y tus grandes maravillas tendrán que confesar. Los ángeles, querubes, serafines, y hoy por todos los confines, le dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santos por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santos por la eternidad. Y estos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación Sus ropas han lavado con la sangre del cordero invaculado y ahora sirven al Señor Y estos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación Sus ropas han lavado con la sangre del cordero invaculado y ahora sirven al Señor ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!